He ido yo a Montonais, va a Nais pintorea, en men, era que se tontan participatzen. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante, porque nos conocemos desde hace muchos años. Yo a mí cuando me propuso el proyecto Beatriz y Pello, pues me pareció una gran idea, porque eran compañeros que conocía desde hace 25 años de la Universidad y de Artelecu, y conocía la excelencia de su trabajo, y también revisar todo ese trabajo que se hizo en esa época, que fue tan diverso, tan cambiante, y recoger todas esas obras que yo recordaba que eran muy buenas y muy especiales, y el hecho de poder también tener obra nueva y de poder hacer esas comparaciones. Bueno, son compañeros con los que me identifico, y hay algo en cuanto a la forma de hacer en el arte. Y, no sé, ha sido una buena idea, por parte de Pello y también sí que se supone revisar, porque fue un momento como de fuerza también, cuando nosotros salimos de Artelecu y aparecían, bueno, sí, como una escultura objetual que tenía como visos de ser algo nuevo, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso? Que fue una fuerza en un momento, revisar toda esa energía llevada en obras, con obras ya construidas, y, no sé, pues eso, un proyecto muy interesante, esas son mis palabras. Pues también me parece que está muy bien planificado, porque a mí particularmente este año y pico de trabajo intenso producido por Tabacalera, con los medios que Tabacalera nos ha dado a cada uno de nosotros, a mí particularmente me ha dado alas. Me ha servido para profesionalizar mis formas de trabajo, me ha servido para tener un estudio un poco decente, cuando estamos siempre acostumbrados a trabajar en precario, porque somos, bueno, yo por lo menos sobre todo me considero, yo necesito ir al taller todos los días, construir despacio, elaborando las imágenes en el taller, y tener un taller un poco decente, tener unos materiales profesionales, tener también una exposición interesante como proyecto, que supone una presión, una presión que en este año yo he visto como ha multiplicado, y ha multiplicado mi trabajo en calidad y cantidad. Creo, para mí se ha producido algo especial en esa intensidad en el trabajo y los medios de los que he disponido este año. A supuesto, bueno, ya veis, como veis, mi trabajo se va transformando, trato de no repetirme con los lenguajes, sino ir enriqueciendo las imágenes a medida en que voy incorporando nuevas ideas y nuevos modos de hacer. Pues esa operación este año ha sido muy intensa para mí. Ya tengo algo con lo que empezar a trabajar en cuanto vuelva al estudio, porque hay un camino abierto que me parece que puede dar mucho. Aunque la naturaleza y la ciudad en ella superen belleza al arte, para mí el espacio del arte es un lugar para reflexionar sobre lo que me maravilla o me subleva, sobre lo que me interesa o no me interesa, y el porqué de esas ideas. En el lenguaje del arte se establece una forma de pensamiento no racional que puede ayudar o deba ayudar a configurar el mundo y a cambiarlo.